Cualquiera, se trata de un evento relevante, de máxima importancia, donde debemos todos allanar caminos a la verdad. Queremos que Freddy Rincón se recupere, queremos que Freddy Rincón esté nuevamente con sus acertadas informaciones para el mundo del fútbol. El vehículo en que viajaba el exfutbolista Freddy Rincón, al momento del accidente en la madrugada de este lunes, en Cali, tenía el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, vencido y varias multas por infracciones de tránsito. Se trata de una camioneta Ford de placas UGR 410, propiedad de Tomás Humberto Díaz Valencia, la cual quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación como parte de la investigación del accidente. Al revisar el sistema en línea de la Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional, queda en evidencia que la camioneta tiene pendiente el pago de seis multas y dos comparendos, por un valor superior a los 4.300.000 pesos. Cinco de estas infracciones fueron cometidas en jurisdicción de Cali, dos en Jumbo y la restante en Yotoco. De otro lado, el alcalde de Cali aseguró que las autoridades aún no han determinado quién manejaba el vehículo en el que se accidentó el exfutbolista Freddy Rincón y que las pruebas de alcoholemia practicadas a los demás tripulantes salieron negativas. Pero que la de Freddy Rincón no fue realizada debido a su grave estado de salud. Además, mencionó que, previo a la colisión del vehículo con un bus alimentador del Mio, que no llevaba pasajeros, el conductor de la camioneta en la que iba Freddy Rincón cometió la imprudencia de cruzar la intersección de la calle 5 con carrera 34 con el semáforo en rojo. El conductor del sistema Mio, de 28 años de edad, resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial con una fractura y varias contusiones. Rincón, en estado muy crítico. Luego de ser intervenido quirúrgicamente, el estado médico del exfutbolista Freddy Rincón continúa siendo muy crítico y reservado, según explicó en la tarde de este lunes el doctor Laureano Quintero, director médico de la clínica Imbanaco. Freddy Eusebio Rincón fue intervenido quirúrgicamente en una cirugía que tardó 2 horas y 45 minutos. Una vez intervenido, ha sido trasladado a la unidad de cuidado intensivo. Su condición, teniendo en cuenta los muy delicados hallazgos en la cirugía, es muy crítica. Su pronóstico es reservado. Es una condición crítica para la cual estamos desplegando toda la atención que requiera. Debe ser claro para todos ustedes que su pronóstico es muy reservado, señaló el médico Quintero. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.